Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y vamos a esperar unos minutos en los que se incorporan los demás participantes. Muy buenas noches a los que ya se encuentran en sala. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, buenas noches. Muchas gracias Irving. Corroborando, a ver si me pueden ver y si pueden escucharme, por favor. ¿Verdad para los demás? Sí, se escucha. Ok, muchas gracias. A continuación comparto mi pantalla, me confirman también si logran ver mi pantalla, por favor. Sí, se lo grabé. Muchas gracias. Adela fue, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, ya vemos catorce en la sala. Permítanos un momento. Gracias. 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 Muy bien. Ya vemos quince en la sala. Bienvenidas y bienvenidos a los que se van incorporando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí, gracias por contestar. Les voy a solicitar, por favor, que si pueden mantener su cámara habilitada, lo hagan y el micrófono apagado hasta que puedan realizar alguna participación. Ok. Entonces, los micrófonos apagados y las cámaras, si es posible, me las encienden. Verdad, ya que nosotros estamos siendo siempre auditados. Verdad. Estas son. Esta clase está siendo grabada. Así que, por favor, si puede abrir o conectar su cámara, ¿verdad? Hágalo. Para que quienes auditan se den cuenta de que estamos con personas reales, ¿verdad? Muy bien. Antes que nada, vamos a comenzar ya por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Antes que nada, me quiero presentar. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez, como lo mencioné al inicio de la grabación, ¿verdad? Y soy técnico en Ingeniería en Sistemas Informáticos. Me gradué de LITCA en el 2012. Bueno, esto es para que me conozcan un poco. Por ahí está en la presentación. Bueno, ¿verdad? Me gradué de LITCA. Estoy trabajando desde 2012 con cursos de formación profesional para el área de informática aplicada, desarrollo web, desarrollo gráfico, o sea, en el área de diseño gráfico, manejo de ofimática, mantenimiento de computadoras, ¿verdad? Yo veo todo el área de tecnología. Además de eso, pues tengo una especialización con la Universidad de Valladolid en España de alta productividad y además soy, así como me están viendo acá, tutor y virtualizador de contenido para plataformas de aprendizaje, ¿verdad? O de autosostenibilidad. Pues por ahí pueden ver, me gradué, pues, de LITCA. He tenido capacitaciones intensivas con la OIT. También he sacado diplomados con la Universidad Unicaes y también con la Universidad Francisco Gavidia. Así como cursos, obviamente, que el mismo ISAFOR nos proporciona a nosotros para que podamos capacitarlos a ustedes. Y por último, pues, actualmente me estoy desarrollando, estoy llevando una carrera en la Universidad Nacional, en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Primeramente, ya en pocos meses estaré iniciando el tercer año, ¿verdad? En la licenciatura en informática educativa, ¿sí? Así es que, para que me conozcan un poco, sepan un poco, ¿verdad? De mi persona, ¿verdad? Sobre todo. Y pues, obviamente, una presentación así no va a ser suficiente para yo contarles toda mi experiencia, ¿verdad? En el área de la informática y de las comunicaciones. Eso es una parte ínfima, ¿verdad? Para que ustedes conozcan de mí, ¿verdad? El día de mañana vamos a hacer una dinámica, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, no puedo, no puedo hacer el día de hoy, pero el día de mañana sí la vamos a hacer, ¿verdad? Y espero que todos participen. Ya vemos 18, perdón, 18 personas en la sala. Recuerde, por favor, activar su cámara si puede, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar. Como les decía, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Vamos a comenzar la clase viendo el tema de la semana. Vamos a trabajar con la sección 1, la sección, cada sección de estos cursos, o en este caso, este curso está dividido en cuatro secciones. Semana 1, 2, 3 y 4. Cada semana contiene cuatro temas. Así que al finalizar este, este curso habrá visto 16 temas de la, de la sección del curso de Excel Básica. En esta semana vamos a tratar temas de conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. La sesión 1, que es la de hoy, se llama o se denomina como tema, ¿qué es Excel? ¿Ok? Muy bien. Veamos. De entre los presentes me gustaría saber, ustedes pueden por ahí levantar lo que es una mano virtual, ¿verdad? Para que podamos participar todos, ¿ok? Entonces, ahí donde ustedes se encuentran, levántenme la mano, quienes han hecho uso ya de Excel. Porque puede ser que más de alguno de los presentes, puede que no lo haya utilizado, que haya usado Word, o que sí ha usado Excel, pero así, ¿verdad? Como me, a como le han ayudado, como le han dicho. Levanten la mano. ¿Quién es? Ajá, Rosalia dice que ya lo ha usado. ¿Quién es más? Ok, Darlene. Linda. Muy bien. Los demás. Veamos. Ok, sí. Yo tengo nueve, perdón, siete. Los demás. Ok, Marilu. Tengo nueve, diez. Ok. Muy bien. Tengo tres, seis, nueve. Diez. Diez, diez personas que sí han usado Excel, ¿verdad? Los demás me imagino que también, pero por ahí no se me han ubicado con, con la opción de la manita. Por ahí pueden buscarla, ¿verdad? Para poder participar. Veamos, tengo nueve. Ya se me salió uno, creo. Muy bien. Ya pueden bajar la mano. Gracias, ¿sí? Excelente. O sea, en, aquí lo interesante es ver, ¿verdad? Que ustedes ya traen algo, más de alguno de ustedes, me imagino que ya han hecho tablas y gráficos, ¿verdad? Me imagino yo, no estaré, no estaré divagando, ¿verdad? Acá de que si lo han hecho o no lo han hecho. Pero vamos a ver, quiero pedirles a los que ya han manejado Excel y a los que han utilizado ya la aplicación un poco, paciencia, porque este es un tema que vamos a ver, un tema muy de teoría, ¿verdad? Pero al final vamos a hacer un pequeño ejercicio y hay una tarea para el día de hoy. ¿Ok? Entonces, seguimos. Vamos a contestar todo este, toda esta sesión, la vamos a manejar, perdón, a través del siguiente objetivo y el objetivo es lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. ¿Ok? Vamos a conocer nombres o vamos a conocer terminología que tiene que ver con Excel. ¿Ok? Así es que vamos a trabajar con eso el día de hoy. Primero vamos a contestar la pregunta ¿Qué es Excel? ¿Sí? Excel es un programa informático. ¿Sí? ¿Quién lo creó? Bueno, lo creó Microsoft. Sí, es una empresa multinacional. ¿Verdad? Ustedes pueden buscar en Internet quién es, quién es el creador, el fundador. ¿Verdad? Pueden buscar su historia. Es muy interesante, créanme, que a veces uno dice, ah, qué bonito, Microsoft y todo, ¿Verdad? Tiene sus ventajas, pero trae un trasfondo, ¿Verdad? Además de eso, dice que forma parte de Office, que es una suite. Oiga lo que dice. O sea que Excel es o fue desarrollado por Microsoft, que a su vez creó una suite llamada Office. Ah, o sea que Excel es parte de Office. Correcto. Aquí lo podemos ver en la parte inferior, ¿Verdad? Aquí está Office y toda su gran familia, ¿Verdad? Está Word, está PowerPoint, Olu, Access, Not, Publisher, Link, entre otros. ¿Verdad? Creo que se llama Infopad. Mal me recuerdo de este último, de ese último ícono que está por ahí. Entonces, todos ellos forman una suite llamada Office, o sea, un conjunto de programas, ¿Sí? Y se le llama suite ofimática porque su fin último es el trabajo de oficina. Óyelo bien. Por eso se llama ofimática. Todo es en pro del mejor, de la mejor, de, el mejoramiento de un ambiente de oficina. Maya Word, por ejemplo, sirve para crear documentos de texto. PowerPoint, a mí ahorita me está sirviendo otra herramienta de presentación, pero es lo mismo que estoy haciendo yo, proyectando información hacia ustedes que son mi público, ¿Verdad? En este caso son mis participantes, ¿Sí? Entonces, Olu es un programa para gestionar correos electrónicos, access para bases de datos locales, ¿Verdad? Entonces, cada uno de ellos permite ciertas actividades en pro del mejoramiento de la oficina, ¿Sí? O del uso de oficina. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? Entonces, como lo vemos ahí, en ese, en esa suite, se incluye Word, PowerPoint y todos los que yo ya le había mencionado, ¿Sí? ¿Sí? Pero, ¿Para qué sirve Excel? ¿Sí? ¿Para qué sirve Excel? ¿Sí? Alguien de ustedes me podría dar, eh, eh, unas dos participaciones. Pueden encender su micrófono y compartirme qué, para qué creen ustedes que sirve Excel. ¿Ok? A ver. Veamos. Veamos. No tengan pena en participar, ¿Sí? Aquí la idea es que participemos todo, ¿Verdad? ¿Sí? O no me escuchan. ¿Para qué creen ustedes que sirve Excel? ¿Sí? ¿Alguna idea? Hola, buenas noches. Hola, Rosalia, díganos. Eh, pues, Excel nos sirve para poder, eh, realizar cualquier fórmula que nosotros queramos, eh, poder generar, digamos, un cuadro si yo quiero hacer un horario y tener todo eso alineado prácticamente. Muy bien, gracias. Eh, me, me, me corriges, Rosalía, Rosalía o Rosalía. Rosalía. Ok, gracias, Rosalía. Muy amable. Bueno. ¿Alguien, alguien más que quiera participar? ¿Verdad? Esto es abierto. Aquí no es dedocrático todavía. ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿Alguien más? No se preocupen, aquí todos estamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué sirve Excel según ustedes? ¿Según su experiencia? ¿Según cómo han trabajado? Ajá. ¿German? Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, con gusto. Sí, con gusto. De hecho, Excel también nos sirve para realizar fórmulas de izquierda a derecha, o perdón, sí, y de arriba hacia abajo y cuantificar fácilmente. Muy bien, él ya nos habló sobre algunos términos, ¿verdad? Implícitos que vamos a ver más adelante, correcto, ¿verdad? Podemos hacer una sumatoria vertical o una sumatoria horizontal o un promedio o productos o restas, ¿verdad? Entonces, en general. Gracias, Germán. En general, ¿sí? Entonces Excel nos sirve para qué? No sirve para trabajar con datos numéricos, ¿sí? Ese es el fin último de Excel. Trabajar con datos numéricos, ¿sí? Oiga, profe, entonces con texto lo podemos trabajar en Excel. Esa es una pregunta que ya me la han hecho. Y sí, podemos trabajar con texto. Pero el fin principal de Excel es trabajar con datos numéricos, ¿sí? Estamos. Se comprende esta parte. Ya que a diferencia Word, Word me sirve a mí para digitar, para redactar, ¿verdad? Para crear un informe textualmente. ¿Sí? Entonces, el fin último de Word es la edición de textos. PowerPoint, ¿para qué me sirve? Ah, su fin último es la presentación. Él no necesita que usted le llene las diapositivas de información para ser presentada, ¿no? No. Basta con un título, una imagen, poco texto y eso es más que suficiente para una lámina de diapositiva. ¿Necesita llenarla? No. ¿Necesita hacer operaciones ahí? No. Entonces, es para presentaciones. Su fin último es mostrar información. Así como lo estoy haciendo yo en este momento a través de la primera pantalla que ustedes tienen ahí, donde leen ustedes que dice ¿para qué sirve Excel? Entonces, como les decía, Excel se distingue sobre todos los programas ofimáticos de la suite de Office en que permite trabajar con datos numéricos. ¿Ok? Lo he repetido tres veces. ¿Sí? Espero lo hayan apuntado por ahí. ¿Sí? Entonces, se diferencia de Word, de PowerPoint y de todos los demás programas de la suite. ¿Ok? Y otra cosa. Cuando conozcamos o veamos la ventana principal de Excel, nos vamos a dar cuenta de que está organizada por columnas y por filas. No es que les esté dando la bendición. ¿Sí? Por columnas y por filas. ¿Estamos? Y ya vamos a conocer más detalladamente esta parte de las columnas y filas. Muy bien. Además de eso, Excel, fíjense bien, Excel nos permite almacenar información en celdas. Ahora bien, si hablamos de columnas y luego hablamos de filas, ¿Sí? Si hablamos de filas y luego hablamos de filas, ¿Qué es una celda? Bueno, una celda es la intercepción entre una columna y una fila, ¿Sí? Eso es una celda en Excel, ¿Sí? Y se forma un cuadrito, miren, no es un corazón, es un cuadrito, ¿Sí? Se forma un rectángulo en el cual nosotros podemos digitar texto, fechas, fechas, números, y una serie de situaciones por ahí que vamos a ver más adelante. Ahora bien, dice que podemos hacer cálculos aritméticos básicos. Óiganlo bien. ¿Qué podemos hacer? Cálculos aritméticos básicos. Preguntas. Preguntas. Veamos. Hola. Por ahí alguien, vi que nos abrió el micrófono. Nadie. Ok. Pregunta. Algo muy importante. ¿Sí? ¿Cuáles son las operaciones básicas? Las operaciones aritméticas básicas. Veamos. La suma, la resta, la división, la multiplicación. Muy bien. Excelente. ¿Sí? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Correcto. Esas son las que nosotros, ¿Verdad? Conocemos. ¿Sí? Ahora bien. Vamos a agregar dos operaciones más. ¿Ok? ¿Sí? Después de la división, hay otra operación que se realiza con esos mismos elementos. ¿Quién sabe cuáles son esas operaciones? Es esa operación. A ver. ¿Alguien sabe? Módulo. Correcto. Módulo. Excelente. ¿Qué es el módulo? Bueno, si la división me devuelve el cociente, el módulo, ¿Qué me devuelve? ¿Qué me devuelve el módulo? ¿Nada? Si las partes de la división son dividendo, divisor, cociente y residuo, si con el dividendo y el divisor me da el cociente, que es en la división, el dividendo y el divisor también me dan el residuo. Entonces, el módulo me devuelve lo que sobra, el residuo. ¿Ok? Y también vamos a agregar una sexta operación, que es la operación de potencia. ¿Sí? Voy a poner algo aquí en Voy a habilitar la pizarra, permítame un momento. Pizarra. ¿Sí? Usted sabe que este signo es el símbolo de cruz lo hemos ocupado, ¿Verdad? Para ciertas operaciones, ¿Verdad? Veamos. ¿Me pueden decir el el primer símbolo cuál es? El que ven ustedes acá. ¿Para qué sirve el primer símbolo? Es para sumar. Correcto. Entonces, yo puedo tener dos números y obtener su resultado, ¿Verdad? Estamos haciendo una operación. Luego el guión, en este caso, sirve para. Para restar. Muy bien. Entonces, yo puedo tener dos números, operarlos, ¿Verdad? Y obtener también un resultado. Muy bien. Ahora bien, el siguiente que ven acá. ¿Para qué sirve? Para multiplicar. Muy bien. Pero le voy a comentar que para Excel estos dos operadores se mantienen así como están acá. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende eso? Pero cuando ya pasamos a la multiplicación, este ya no puede ser la X. Acá utilizamos un signo. ¿Verdad? ¿Qué es el? ¿Cuál es? El asterisco. Correcto. Entonces, aquí yo puedo tener ¿Verdad? Y realizar mi operación. Y ahora sí, esta sí, ya es una operación de Excel. Mira. ¿Sí? Y en la siguiente ¿Qué operador es este dijimos? Para dividir. Correcto. Para dividir, ¿Verdad? Entonces, pero igual que la multiplicación, este símbolo no existe en el teclado. No hay un carácter que lo, digámoslo así, que lo, que lo represente. ¿Sí? Entonces, se ocupa lo que conocemos como la, la pleca. Pleca. Entonces, yo puedo tener y dejar indicada una operación de división. Y esta también es válida en, en Excel. Muy bien. ¿Sí? Hasta acá estamos bien, ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, con el otro, con el módulo, en el módulo antes se representaba así, bueno, en matemática se representa como porcentual. Pero aquí no lo podemos representar como este. Entonces, ocupamos lo que es la pleca invertida, miren. y este me devuelve el residuo. Y la potencia se representa en matemáticas base por ¿Por qué? ¿Por un o con un exponente? Pero en Excel ya no lo vamos a hacer así porque no lo podemos hacer así. Entonces, la base se vuelve a poner igual como un número normal y se acompaña de una, de un carácter que es como una V invertida y luego sigue el exponente. miren, vean, vean esto. Perdón. Entonces, cuando ustedes vean una V invertida es de un exponente. Cuando ustedes vean una pleca, esta pleca hace la división. ¿Sí? Permítanme un momento, solo voy a corroborar algo. Ah, sí. Al 92. Ahí está. Sí, ya pensé que ya me había confundido con los signos de operación. Muy bien. Cuando usemos el asterisco es porque vamos a multiplicar un guión para restar y el signo más o en la cruz para, como dicen algunos, ¿verdad? Para sumar. ¿Ok? ¿Se ha comprendido esto? ¿Ok? Entonces, ¿Qué son estas? Son operaciones aritméticas que se llaman o algo. Operaciones aritméticas básicas. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Preguntas. No tengan pena en preguntar, ¿Sí? Aquí nos mordemos. ¿Ok? Preguntas. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hacer, vamos a entender una parte muy importante acá. ¿Sí? En Excel y obviamente en matemáticas siempre ha existido algo que se llama la jerarquía de los operadores. operadores. Miren. ¿Sí? ¿Qué significa esto de jerarquía de operadores? Es que algunos son más importantes en una escala que otros. ¿Sí? por ejemplo vamos a empezar con los signos de agrupación. ¿Sí? Vamos a empezar que en el nivel cero están los signos de agrupación. Corchete, paréntesis y llave más que todo usamos paréntesis vamos para el ejemplo que vamos a ocupar vamos a usar paréntesis pero pueden existir llaves o corchetes no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Luego de eso existe otro nivel. ¿Sí? El de la potencia. ¿Sí? El de las potencias debe de ser como de primer nivel digámoslo así. Luego de eso está la multiplicación y la división como en el nivel dos. Luego tenemos bueno y si la división está en nivel dos también está el otro ¿Verdad? ¿Sí? Y luego por último tenemos el más y el menos en el nivel tres. ¿Sí? Estamos ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a interpretar esto? Vamos a hacer un par de ejemplos acá. ¿Sí? El primero digamos que tenemos acá cinco menos dos por cuatro por cuatro ¿Sí? Menos catorce entre entre dos dos por tres por tres menos uno. ¿Ok? Si nosotros tuviésemos esta operación ¿Sí? Vamos a bajar todo el elemento hacia abajo pero vamos a ir desechando los niveles. Vean por ejemplo ¿Qué es lo primero que vemos acá? ¿Sí? Que tenemos dos paréntesis ¿Sí? Entonces están en el nivel cero y es lo primero que yo visualizo ¿Sí? Y es lo primero en lo que me debo de deshacer a eso se refiere. Veamos bajemos el primer término pero como está en paréntesis lo operamos cinco menos dos tres ¿Sí? Bajamos todo esto miren por cuatro menos catorce entre dos miren por ahora lo siguiente este es otro elemento de la ¿De qué? Del nivel cero entonces tres menos dos menos uno me queda a dos ¿Ok? Muy bien Seguimos Ahora vamos a ir de izquierda a derecha o sea me voy a mover de acá para acá ¿Sí? No puedo empezar del otro lado ojo con eso ¿Sí? Veamos Ahora bien ¿Hay potencia en este ejercicio? No Entonces me paso al siguiente ¿Hay multiplicación y hay división? Sí Entonces aquí tengo que tener ese cuidado de empezar de izquierda a derecha Empezamos el primero tres por cuatro doce miren menos catorce entre dos por dos siguiente Ahora ¿Qué tendríamos que hacer ahora acá? Veamos ¿Qué creen ustedes que deberíamos de hacer acá? Dividir Dividir ¿O restar? Ya lo vamos a Primero restar y luego para después dividir Primero restar para luego dividir dice la compañera acá ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Yo pienso que Diga Diga Yo pienso que primero tiene que dividirlo para luego multiplicarlo Ajá Muy bien Primero dice que hay que dividirlo para luego multiplicarlo dice la compañera ¿Sí? Entonces veamos vamos a ver acá cómo cómo nos resulta esto ¿Sí? Ok Vamos a ¿Qué me sale más fácil? Lo primero yo lo voy a hacer por esta línea vamos a restar primero ¿Ok? 12 menos 14 ¿Cuánto me da? 2 ¿Pero 2 qué? Menos 2 Correcto Ahora bien seguimos miren Pregunta ¿Cuánto me va a dar esto? ¿Alguien sabe? Menos 2 entre 2 me da menos 1 miren ¿Y por 2? ¿Me va a dar siempre menos 2 ¿Sí? Ok Se veía tentador el hacer esta división me dijeron por ahí ¿Verdad? Se veía tentador pero tenemos que seguir la secuencia porque así trabaja el cielo de izquierda a derecha ¿Ok? Teníamos que seguir con el mismo patrón ¿Ok? Muy bien ¿Preguntas? Seguimos rápidamente la pantalla principal de Excel fíjense bien cumple con algunas características similares a las de Word y Excel tiene su está conformada por su ventana ¿Verdad? Este tiene menús tiene barras casi similar a Word ¿Verdad? Pero la única diferencia es que esta trabaja basado en una matriz ¿Y qué es una matriz? Una matriz es como una serie de elementos conectados como columnas y con filas ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos cuando estamos trabajando en Excel Cada una de las filas y cada una de las columnas tiene una señalización ¿Sí? Esta señalización la podemos ver en la parte superior ya que las columnas tienen unas letras y las filas tienen unos números ¿Sí? Entonces eso permite que nosotros cada celda o sea cada cuadrito que muestra Excel ¿Verdad? Permítanme quiero ver si les puedo mostrar ¿Me confirman si ven la pantalla de Excel encima de la presentación? Sí la veo Ok gracias Sí se ve Entonces cada uno de estos elementos que usted ve acá esta es una columna y esta es una fila miren entonces acá tenemos lo que es la columna C y acá estoy en la fila 8 pero si yo selecciono un cuadrito de todas estas tienen un nombre que es como el de nosotros es es único ¿Sí? Por ejemplo en este momento estoy en la celda D perdón en la fila D columna perdón en la en la columna D fila 11 entonces estoy en D 11 ¿Sí? Si me muevo para acá estoy en la columna Y en la fila 6 entonces estoy en Y 6 Esa es una dirección es una ubicación única ¿Estamos? Nosotros vamos a estar escribiendo algo ahí y esa información va a quedar grabada en esa ubicación ¿Ok? Muy bien Seguimos A continuación esta es la ventana de Excel ¿Verdad? Lo que les mencionaba tenemos la barra de acceso rápido la barra de título aquí no la tenemos completa ya la vamos a ver completa tenemos el menú archivo luego tenemos la barra de menús ¿Sí? Cada barra de menús tiene una una serie de grupos de opciones por ejemplo inicio ¿Sí? En el que me encuentro en este momento tiene todas estas opciones miren ¿Sí? Y cada opción o sea cada línea de opción tiene grupos por ejemplo este tiene un grupo acá el grupo portapapeles este es el grupo fuente este es el grupo alineación este es el grupo número y así hay otros elementos que aparecen ahí ¿Sí? Entonces todos esos elementos son los que conforman o los que me están ayudando a mí a identificar Excel por acá tenemos esta zona de acá si ustedes se fijan ¿Verdad? Tiene un nombre específico y toda esta también lo vamos a ver a continuación ¿Ok? Esta presentación se las entrego al final no se preocupen ¿Ok? Muy bien rápidamente necesito algunos voluntarios necesito quien me lea la letra A la letra A está acá ¿Sí? Veamos Barra de título muestra el nombre del archivo actual Ok muestra el nombre del archivo actual excelente veamos ¿Quién me lee el B? Rápido Veamos Es una manera rápida de acceder a las funciones más utilizadas Correcto Aquí se encuentra esa barrita miren usted la puede personalizar para poder agregar los comandos más que más utiliza comúnmente Veamos ¿Quién me lee la letra C? El numeral C El literal C Perdón Aquí se puede cambiar qué tal se muestra de la cinta de opciones minimizar maximizar restaurar la ventana o cerrar Excel Muy bien podemos cerrar desde ahí la ventana maximizar o cerrar o restaurar la ventana ¿Verdad? Que son también tiene una opción de un botón por ahí para personalizar la cinta de opciones como nos decía nuestra compañera y por último ¿Quién nos lee la letra D? La cinta de opciones Aquí se encontrarán las opciones necesarias para crear una hoja de cálculo Las opciones están agrupadas en pestañas Muy bien vean en la sección D es todo esto vemos las pestañas cada pestaña tiene una cinta de opciones y cada cinta de opciones tiene pequeños grupos de comandos Ojo cada botoncito que ustedes vengan acá ¿Verdad? Cada elemento que ustedes vengan acá en la barra es un comando un comando que ejecuta una acción ¿Ok? ¿Quién me lee la letra E? Rapidito ¿Me damos? Permite encontrar un comando al escribirlo De este modo se puede omitir la búsqueda de un comando a través de las pestañas Ok Si usted se recuerda más o menos que hace su ese comando que anda buscando y no lo ve visible no lo ve de forma inmediata pues lo puede hacer acá en la búsqueda ¿Verdad? Veamos ¿Quién me lee la F? Información de la cuenta de usuario de Microsoft El nombre de usuario aparece aquí ¿Verdad? Gracias Estefany Aquí aparece la opción de que si nosotros tenemos licencia con Microsoft a través de una cuenta de correo institucional gubernamental o educativa y no nos han dado esa cuenta de correo nosotros podemos iniciar sesión y no nos va a estar molestando de que tenemos alguna no tenemos licencia ¿Verdad? Para manejar el programa ¿Quién me lee la G? Las columnas están etiquetadas con letras y las filas están etiquetadas con números de este modo cada celda tiene un nombre Muy bien es lo que mencionábamos anteriormente A1 C3 C7 D4 todos esos son direcciones y ubicaciones y las ubicamos por la letra de la columna y el número de la fila veamos ¿Quién lee el H? Cuadro de nombre muestra cuál celda está seleccionada actualmente Muy bien si nosotros damos clic sobre la celda C4 aquí va a aparecer C4 diciéndonos dónde es que estamos en ese momento ubicados rápidamente les voy a leer los últimos que están acá la I dice que la barra de fórmulas ahí nosotros podemos introducir información o inclusive fórmulas o funciones la L barras de desplazamiento nos permiten desplazarnos o movernos hacia arriba y hacia abajo o de izquierda a derecha J toda la hoja de cálculo son todas las celdas que conforman la hoja todo esto que ustedes están viendo acá es la hoja de cálculo y ya vamos a ver cuántas son cuántas columnas y cuántas filas la K libro de trabajo aquí se muestra uno o más de un libro de trabajo verdad son los que conforman el perdón hojas perdón son hojas que conforman un libro de Excel un libro de Excel puede tener un número finito de hojas de cálculo y por último tenemos la M que es la barra de estado y vistas que la barra de estado en la parte inferior donde podemos ver el documento que se está guardando si se está guardando o si está listo para trabajarse en él y también dice que está a un costado de ella hay unas vistas veamos la vista de cuadrícula la vista de impresión y la vista de lectura también hay una vista esquema y una vista borrador que están por ahí en otro menú que lo vamos a ver más adelante ya para terminar cuatro palabras clave celda intersección entre fila y columna y sirve para ingresar datos rango conjunto de celdas adyacentes pueden ser filas y columnas o combinación de ellas a qué me refiero con eso vean esto es una un rango miren también esto es un rango pero también esto es un rango miren sí celda activa celda que se encuentra actualmente seleccionada en excel y rango activo es rango que actualmente se encuentra seleccionada esta es celda activa miren esto y este es un rango activo sí para que tengan ustedes una pequeña idea ok y aquí ya van a los datos curiosos miren rápidamente con eso termino la teoría no todas las los días de teoría son así casi siempre es media hora de teoría y lo demás lo hacemos en práctica pero como hoy es primer día veamos las filas están con ordenadas dice de arriba hacia abajo y su primera fila se enumera desde el uno hasta el cuánto un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas apúntenlo porque es un dato muy importante cuántas filas tiene Excel un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas ahora cuántas columnas tiene Excel estas están ordenadas de izquierda a derecha y la primera letra y las primeras letras que van desde la A hasta la XFD y suman dieciséis mil trescientos ochenta y cuatro columnas oiganlo bien estamos columnas estamos hablando de cerca de unas no sé si estoy bien o estoy mal unas novecientas no no novecientas no unas como dieciocho mil veces el alfabeto si como dieciocho mil por ahí más o menos si porque llega hasta XFD después de que terminó y llegó a la Z en la primera empieza AA AB AC AD AE luego termina Z AZ y empieza BA BB BC y así hasta BC y así va y así hasta hasta cumplir el ciclo XFD si y con esto terminamos vean vamos a trabajar con una hoja de cálculo me gustaría que por favor abriesen un libro en Excel verdad abran un archivo de Excel por favor yo ya lo tengo por acá si tengo mi librito de Excel con el que vamos a trabajar si solamente permítame voy a vamos a aquí está muy bien me confirman si ven mi pantalla de Excel por favor si se ve muy bien veamos fíjense que yo esta esta es una actividad que quiero que la hagamos la hagan junto conmigo ok yo ya la tengo ya preestablecida pero para que ustedes avancen un poco también les voy a hacer captura de pantalla para compartírselas en Excel ok muy bien tenemos esta hoja si y en esta hoja hemos colocado estos encabezados miren si código apellidos nombres edad y sueldo para 10 personas miren si entonces lo que yo necesito es que ustedes creen esta hoja que ven acá pero quisiera preguntarles algo antes de darles la tarea notan algo de lo que pasa con los datos que están ingresados en las celdas que notan ustedes a ver que pueden notar que salen cortados los nombres correcto Stephanie correcto si cuando usted a veces escribe con la medida que trae Excel de 1078 en este caso usted está escribiendo algo por ejemplo yo voy a poner mi nombre vean que pasó mi nombre se sale de la celda y interfiere con la otra que está a la par entonces tenemos que realizar un procedimiento para que no pase esto otra cosa le voy a voy a volver a escribir pero solamente mi primer nombre mis primeros dos nombres si si ustedes se fijan yo ya lo había ya lo hice intencional pero bueno uy si ustedes se fijan en este momento aparece el cursor si ese cursor me indica que la información todavía no está dentro de la celda se ha inscrito pero no está dentro de la celda para poder aceptar que la celda agregue los valores lo podemos hacer de tres maneras uno dando clic en este botón que aparece acá que dice introducir si le damos un clic Excel acepta el texto dentro de la celda mire el paso la forma dos pulsando la tecla enter de su teclado mire y el paso tercero es dando clic en otra celda fuera de la del de la zona donde está mi celda en este momento con el cursor activo vean si yo sé que esto tal vez para ustedes dirán uy es pero eso ya lo sabía yo pero posiblemente tal vez la primera forma la segunda forma de dar enter pero hay otras formas sí dándole clic acá ahora qué pasa si yo escribo así y le doy a la no le doy a este sino que le doy a este a cancelar qué va a pasar con lo que estoy escribiendo se va a a borrar mire sí también sucede lo mismo cuando le doy con la tecla escape del teclado mire ahí solamente hay dos formas para cancelar la escritura en la celda ok eso por un lado ahora bien con lo que mencionábamos de que hay algunos nombres que no se ven vamos a hacer esto miren estoy adelantándome un poquito ¿verdad? ¿cuáles son las dos celdas donde tenemos problemas? perdón columnas la columna de los apellidos y la columna de los nombres porque vean este nombre se ve cortado Monterro González de G dice ahí entonces yo quiero ver todo el nombre entonces ¿qué es lo que va a hacer usted? entre la columna C y la columna D entre apellidos y nombres me voy a colocar en el centro y lo puedo hacer de tres maneras distintas una dando doble clic acá miren vean doble clic y automáticamente ¿qué hizo esto? ese procedimiento auto ajustó ¿a quién? al contenido más grande ¿quién es el contenido más grande? González de Galdámez ah miren si lo vuelvo a poner doble clic este es el más grande si hubiera otro más grande se ajustaría a ese que está ahí veamos ¿cuál es la segunda forma? la segunda forma es ponerme igual en medio dar un clic y arrastrar yo ¿sí? e ir soltando hasta donde hasta donde vea que ya el texto se logra ver en su totalidad miren vean ¿sí? ¿cuánto mide acá? 18 dice ok veamos y el último como ya sé que mide 18.86 es lo más grande la otra sería clic derecho en la columna ancho de columna y 18.86 mira vean lo mismo hacemos aquí vean ¿sí? entonces el ejercicio esto lo tienen que hacer en un solo libro de Excel ojo a este le van a llamar sesión 1 por favor para que no se me vayan a confundir ¿sí? tiene que tener dos libros este es el ejercicio el que desarrollan conmigo y esta es la tarea miren ¿sí? el ejercicio es este le voy a tomar le voy a tomar captura y se lo voy a compartir acá ejercicio sesión 1 me confirman de que ya llegó a su a su whatsapp por favor y esta es la tarea miren ¿sí? solamente quiero que le hagan un cambio aquí donde dice nombre escriban 10 nombres completos no vayan que no vayan a hacer los mismos estos la idea es practicar el ingreso de información y esta sería la tarea vean la tarea de la sesión 1 o de la clase 1 como ustedes lo quieran ver ¿sí? preguntas hasta acá es solamente vamos a digitar en una le vamos a poner ejercicio y vamos a escribir esto y en otro en otro libro en el siempre en la misma en el mismo libro esta otra tabla vean estamos ¿hay dudas de la tarea que hay que realizar? ¿se ha entendido? vamos a dividir la celda de apellidos igual o solamente el nombre completo no aquí en el ejercicio van apellidos y nombres aquí en en tarea van los nombres completos ¿sí? dos nombres dos nombres dos apellidos ¿ok? ¿sí? gracias Darlene por su pregunta ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿alguien más? ¿no? vale muy bien en el en el whatsapp en este momento ¿sí? le estoy colocando un enlace para una asistencia y en el chat de ¿cómo se llama? de zoom también les estoy colocando una asistencia por favor tienen desde este momento hasta hasta las hasta las nueve y media para dejar registro de su asistencia ¿ok? yo tengo acá 20 personas tienen que haber 19 tienen que agregar 19 asistencias más ¿ok? esto es un control que yo llevo de forma interna ¿ok? para para llevar control de quienes están ingresando a las clases así que ya les dejé el enlace ya lo habilité para que puedan en este momento a partir de este momento dejar registro de sus de su asistencia por favor lean cuidadosamente las indicaciones ¿sí? se los voy a enseñar por acá ¿verdad? aquí están las indicaciones las leen por favor nombre completo según DUI ¿verdad? y este respetando mayúsculas iniciales porque son nombres propios seleccionan la fecha de hoy y seleccionan el grupo ustedes son el grupo 2 de 8 a 9 pm ¿ok? luego seleccionan aquí si asistieron completa a la mitad o parcial a esta clase y luego un comentario acerca de cómo estuvo la clase cómo estuvo el desarrollo de las actividades les recuerdo van a tener hasta las 8 y media para realizar su asistencia ¿ok? otra cosa las tareas guárdenlas esta es la sesión uno tienen un ejercicio y una tarea que desarrollar guárdenla ahí en una carpeta porque el día viernes les voy a dar un enlace en donde ustedes van a subir ¿verdad? la colección de estas de esos ejercicios es este otro formulario miren su nombre completo el grupo la semana la que van a subir en este caso sería la uno y aquí van a subir para la semana uno la sesión uno o sea lo que hicieron hoy lo van a agregar acá lo que vamos a lo que van a hacer mañana acá lo que van a hacer el jueves acá y lo que van a hacer el viernes acá para que al final tengamos una colección de cuatro ejercicios por semana ¿preguntas? ¿dudas? les dejo también en el en esta presentación como les voy a les voy a proporcionar esta presentación esta de interactuar con Excel ¿verdad? es un Genially donde ustedes pueden entrar y aquí hay algunos números ustedes los pulsan y les va a dar una explicación de qué es esa área que ustedes están viendo ahí para que ustedes puedan estudiar un poco de Excel ¿ok? esta presentación se la paso dentro de un momento bueno si no es más nos vamos a quedar hasta acá ¿verdad? ha sido un placer para mí estar con ustedes ¿verdad? yo los espero a partir de las ocho de la noche ¿verdad? esta semana vamos a estar desde hoy hasta el viernes ¿ok? así que espero que por favor dejen el registro de su asistencia y los esperaría el día de mañana a la misma hora así es que muchas gracias por su asistencia pasen feliz noche y bendiciones para todos nos vemos mañana buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches